Y hermanos, aleluya A Dios tenga la preeminencia en todo nuestro caminar Porque en toda área de nuestra vida Lo necesitamos a Él Dios tenga la preeminencia en todo nuestro caminar Porque en toda área de nuestra vida Lo necesitamos a Él Él debe ser primero en nuestro pensar Él debe ser primero en nuestro hablar Él debe ser primero en nuestro actuar Jesucristo en todo primero será Él debe ser primero en nuestro actuar Él debe ser primero en nuestro actuar Jesucristo en todo primero será La viuda de Zareta un día Con su hijo iba a morir Pero Dios le envió al profeta Pero Dios le envió al profeta Elías Para traerle salvación Aleluya La viuda de Zareta un día Con su hijo iba a morir Pero Dios Pero Dios le envió al profeta Elías Para traerle salvación Lo poco que allí tenía Lo poco que allí tenía Primero se lo dio a Dios Y la harina del aceite no escasó Y por muchos días Ella vivió Dios también nos ha enviado Dios también nos ha enviado Al profeta Elías Con un mensaje verdadero Que a nuestras almas salvará Aleluya Dios también nos ha enviado Dios también nos ha enviado Al profeta Elías Con un mensaje verdadero Con un mensaje verdadero Que a nuestras almas salvará Que la palabra Que la palabra tenga siempre En nuestras vidas prioridad Porque es lo único Que nos sostiene Mi vida eterna Nunca se apartará De nuestra boca De nuestra boca De nuestra boca La palabra de verdad Cantaremos día y noche Pues allí está Nuestra victoria Nuestra victoria Que la palabra Que la palabra tenga siempre En nuestras vidas prioridad Porque es lo único Que nos sostiene Que nos sostiene Que nos sostiene Y vida eterna Nos dará Nos dará Y vida eterna Nos dará Y vida eterna Nos dará Aleluya Aleluya Que se encuentren Vamos a orar Padre Señor Estamos muy alegres Señor De poder estar una vez más Delante de ti Sabiendo Padre Que tú dijiste Que donde esté el cuerpo muerto Ahí se juntarían las aislas Padre No es un lugar No es eso Sino es la importancia De tu palabra Que el creyente Ha entendido Señor Y tú dijiste Que al final habría Un pueblo individuo Que amarían tu palabra Que respetarían tu palabra Señor Con ese mismo deseo Nos reunimos Señor Para darte la honra Y la gloria De que seamos Transformados Día tras día Es nuestro mayor anhelo Señor Que podamos sacar Todas las cosas cerradas Que no nos convienen Padre Estar delante de ti Limpios Perfectos Caminar Estaturas de un varón Perfecto Padre Ayuda a cada hermano Cada hermana Que con la reverencia Con la virtud correcta En cada lugar Señor Pueda Señor Mantenerse Siempre mirando Siempre hacia ti Mirando hacia el Calvario Mirando sangre poderosa Y poder cada día Caminar Respetándote Señor Anhelando cada día Más de ti Padre Gracias Señor Por esta reunión Por estas reuniones Señor Y esta reunión Que se está realizando En este lugar Señor Sabemos que hay Un pueblo deseoso Hermanos deseosos De poder cada día Llenarse más de ti Señor Gracias con esta Padre Te damos la gracia Señor En el nombre Poroso Jesucristo Gracias Señor Aleluya En el mensaje No temáis Del año 60 El párrafo 54 Ayúdanos Señor Úngenos Señor Que no seamos sin carácter No seamos sin espinazo No seamos un montón de gusanos Sino que seamos hombres Hombres llenos con el Espíritu Santo Como Pedro Aunque él era del vulgo Y sin letras Ellos tuvieron que reconocer Que él había estado con Jesús Dijo ¿A quién deberíamos escuchar? ¿A ustedes o a Dios? Oh Dios Danos hombres como esos Hoy en día Que tomen la palabra Y la prediquen Y digan El Espíritu Santo Si está correcto Y el poder de Dios Si está correcto Porque la venida pronta De Jesús Si está correcta Y se paren En eso con valentía Aleluya Cuando Israel salió de Egipto Guiados por el Señor Guiados por el Señor Cuando Israel salió de Egipto Guiados por el Señor Ellos cruzaron el Mar Rojo Con el gran poder de Dios Y María tocó el pandero Y danzaba con gran fervor Porque a todos sus enemigos Porque a todos sus enemigos El Señor El Señor Lo destruyó Cuando Israel Cuando Israel salió de Egipto Guiados por el Señor Ellos cruzaron el Mar Rojo Con el gran poder de Dios Y María Y María tocó el pandero Y danzaba con gran fervor Porque a todos sus enemigos El Señor El Señor Lo destruyó Y en este tercer Éxodo Dios nos ha traído Liberación Por medio del ángel Por medio del ángel Que Él nos envió Al cual su palabra Víndico Y por eso Y por eso danzo En gratitud Porque la victoria Él nos da Sobre el viejo hombre Y su altivez Para reflejarlo Solo a Él Y por eso Y por eso danzo En gratitud Porque la victoria Él nos da Sobre el viejo hombre Y su altivez Para reflejarlo Solo a Él Aleluya Para reflejar la palabra En nosotros Cuando Israel salió De Egipto Guiados por el Señor Ellos cruzaron El mar rojo Con el gran poder De Dios Y María Y María Tocó el pan Y danzaba Y danzaba Con gran fervor Porque a todos Sus enemigos El Señor Lo destruyó El Señor Lo destruyó Aleluya Cuando Israel Salió de Egipto Guiados por el Señor Ellos cruzaron Todo el ángel Que nos envió Al cual su palabra Le indicó Y por eso danzo En gratitud Porque la victoria Él nos da Sobre el viejo hombre Y su altivez Para reflejarlo Solo a Él Y por eso danzo En gratitud Y por eso danzo En gratitud Porque la victoria Que nos da Sobre el viejo hombre Y su altivez Para reflejarlo Solo a Él Aleluya Para reflejarlo Solo a Él Dios nos ha abierto Su palabra Como Él lo prometió Siete truenos Están impartiendo Fue rápido A la novia A Dios nos ha abierto Su palabra Como Él lo prometió Siete truenos Están impartiendo Fue de rapto A la novia Ya no hay misericordia Para este mundo Por rechazar Caminar en la luz Solo queda una La palabra En nuestro corazón La palabra En nuestro corazón El Juez Supremo Ha descendido Investigación de juicio Ha tomado lugar La ira Del Cordero Será sobre los que han rechazado Las siete voces del rey El Juez Supremo Ha descendido Investigación de juicio Investigación de juicio Ha tomado lugar Fueron llamadas Muchas virgenes Fueron llamadas Para tomar su lugar Y la que agradó Al Rey fue escogida Y la que agradó Al Rey fue escogida Por eso Esther Llegó a reinar El Juez Supremo El Juez Supremo Ha descendido Investigación de juicio Ha tomado lugar La ira Del Cordero Será sobre los que han rechazado Las siete voces del rey El Juez Supremo Ha descendido Investigación de juicio Ha tomado lugar La ira Del Cordero Será sobre los que han rechazado Las siete voces del rey Amé el Rey Aleluya Gloria hacia el Señor Dios nos ha abierto su palabra Como Él ha prometido Gracias a esos siete sellos Que revelan todo el misterio de Dios Para ese tiempo Aleluya Vamos a dar paso a la predicación De la palabra de Dios Vamos a nuestras hermanas Como la Moabita Ruth Al campo de voz en Belén Aleluya Gracias por ver el video Amé el Rey De lo que han rechazado Amé el Rey Salud Amé el Rey Grap El Rey Como la muadita ruta al campo de voz en Belén Fue introducida por el mayordomo Así los días de la voz del séptimo ángel Nos ha revelado el misterio de Dios Convierte nuestros corazones A la fe de los padres Oh, de todo linaje, lengua y pueblo Y nación Un cantico nuevo de redención cantamos hoy Lavados por el agua de la palabra de Dios Una novia gloriosa, santa y sin mancha Como la muadita ruta en el tiempo de la ciega Por instrucción llegó a los pies de su redentor Así Señor Jesús, hoy venimos a tus pies Solo tú has vencido para tomar el libro de redención Oh, solo tú eres digno Oh, de todo linaje, lengua y pueblo Y nación, un cantico nuevo de redención Cantamos hoy, lavados por el agua de la palabra de Dios Una novia gloriosa, santa y sin mancha Como la muadita ruta en el agua de Dios Como la muadita ruta en el agua de la palabra de Dios Son siete truenos Rayéndonos pederrato El Espíritu y la esposa dice Ven Señor Jesús Un cantico nuevo de todo linaje, lengua y pueblo Y nación, un cantico nuevo de redención Cantamos hoy, lavados por el agua de la palabra de Dios Una novia gloriosa, santa y sin mancha Como la Moabita Ruth Al caer en el tiempo de la vida Por el mayor fe Así Señor Jesús Hoy venimos a tus pies Solo tú has vencido Para tomar el libro de redención Solo tú eres digno De abrir los siete sellos Oh, de todo Linaje, lengua y pueblo Y nación Un cántico nuevo De redención cantamos hoy Lavados por el agua De la palabra de Dios Una novia gloriosa Santa y sin manchas Como la Moabita Ruth Al campo de voz en Belén Fue introducida por el mayordomo Así los días De la voz Del séptimo ángel Nos ha revelado el misterio de Dios Convierte nuestros corazones A la fe de los padres Oh, de todo Linaje, lengua y pueblo Y nación Un cántico nuevo De redención De redención cantamos hoy Lavados por el agua De la palabra de Dios De la palabra de Dios Una novia gloriosa Santa y sin mancha Santa y sin mancha Como la Moabita Ruth Oyo a vos decir No temas hija mía Haré contigo lo que tú digas Hemos oído Hemos oído el rugir Del león de la tribu de Judas Son siete truenos Trayéndonos pederraptos El Espíritu y la esposa dice Ven Señor Jesús De todo Linaje, lengua y pueblo Y nación Un cántico nuevo De redención cantamos hoy Lavados por el agua De la palabra de Dios Una novia gloriosa Santa y sin mancha Santa y sin mancha Oh, de todo Linaje, lengua y pueblo Y nación Un cántico nuevo De redención cantamos hoy Lavados por el agua De la palabra de Dios Una novia gloriosa Santa y sin mancha Lavados por el agua De la palabra de Dios Una novia gloriosa Santa y sin mancha Santa y sin mancha Santa y sin mancha Dios los bendiga Dios los bendiga hermanos Una gran bendición Poder estar con los hermanos Aquí en este lugar Y agradecer a Dios Por ayudarnos en el viaje Bueno un problema también Este con los horarios Con los hermanos de Chile Están todavía de diferencia Tres horas Con México Y bueno Estamos nivelando Dios los bendiga también A nuestros hermanos Ahí en México Ha sido un gran tiempo Y queremos aprovechar Este tiempo De estar con nuestros hermanos Para poder meditar Y estudiar las verdades De la palabra de Dios Saludamos también A cada hermano Que esté en la transmisión Dios los bendiga grandemente Vamos a leer entonces Vamos a continuar Nuestros Estos temas que estamos viendo De Apocalipsis 10 Toma el librito Y cómelo Estamos por la parte 157 Por ahí Entonces Vamos a leer Unas escrituras Romanos capítulo 12 Romanos La carta de Pablo A los romanos El capítulo 12 Romanos capítulo 12 Vamos a leer Versículo 1 Dice así Así que hermanos Os ruego por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Que es vuestro culto racional No os conforméis A este siglo Sino transformaos Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea la buena voluntad De Dios Agradable y perfecta También voy a leer Otra escritura En El evangelio De San Lucas Capítulo 13 El evangelio De San Lucas Capítulo 13 Vamos a leer Desde el versículo 22 Dice así San Lucas capítulo 13 Versículo 22 Pasaba Jesús Por las ciudades Y aldeas Enseñando Y encaminándose A Jerusalén Y alguien le dijo Señor Son pocos los que se salvan Y él le dijo Esforzados a entrar Por la puerta angosta Porque os digo Que muchos Procurarán entrar Y no podrán Después que el padre De familia Se haya levantado Y cerrado la puerta Y estando fuera Empecéis a llamar A la puerta Diciendo Señor Ábrenos Él respondiendo Nos dirá No sé De dónde sois Entonces comenzaréis A decir Delante de ti Hemos comido Y bebido En nuestras plazas Enseñaste Pero os dirá Os digo Que no sé De dónde sois Apartados de mí Todos los otros Hacedores de maldad Allí será el lloro Y el crujir de dientes Cuando veáis A Abraham A Isaac A Jacob Y a todos los profetas En el reino de Dios Y vosotros Estéis excluidos Porque vendrán Del oriente Y del occidente Del norte Y del sur Se sentarán A la mesa En el reino de Dios Y aquí os digo Que hay postreros Que serán primeros Y primeros Que serán postreros Oramos un momento Dios todopoderoso Tú que señoreas Señor En toda la creación Por cuanto tú lo creaste Es dependiente de ti Y Qué glorioso Es tu poder Señor Y tu gloria Para administrar Toda tu creación Te damos gracias Señor Que por esa bondad Tuya Nos has encontrado Con tu palabra Y nos ayuda Señor A poder Dejar que nuestro corazón Se encienda De ese anhelo Y ese deseo De que tome lugar Reuniones así Señor Donde podemos hacer Cada uno hace su parte Para poder juntarnos Juntar nuestra fe Nuestra expectativa Nuestro anhelo De poder conocerte más Y revertir cualquier situación Adversa Contra nuestra propia alma Señor Tu palabra Tiene la gloria Y el poder Para ello Por lo tanto Señor Con gran expectativa De que Cada creyente Esa gran bendición De estas reuniones Señor Vamos a tomar tu palabra Porque nuestra jornada En la tierra Es tan incierta Pero que tu palabra Pero que tu palabra Nos dé recursos Que lo poco Mucho que nos quedase En la tierra Podamos vivirlo Señor Tan Agradándote De tan Grande manera A ti Señor Porque al fin y al cabo Es lo que nos conviene Al final de la jornada Y tu palabra Y tu palabra Es Señor El medio Por el cual Podemos recibir El entendimiento Para vivir Señor Siempre En tu presencia Y agradándote a ti Con esa expectativa Vamos a tomar este tiempo Enfocando toda nuestra atención Nuestro interés Nuestra expectativa En tu palabra Señor Jesús Amén Bueno Dios los bendiga Hermanos Pueden tomar asiento Una gran alegría Pues Siempre ver a nuestros hermanos Acá en Lima Y Pensábamos pasar Nada más A tumbes Pero Tenemos también Respeto Y Y gran admiración También cuando vemos El interés En la palabra de Dios Sabemos que es donde Dios se mueve Y Entonces Tenemos Gran expectativa En que Dios pueda bendecirnos Ahora Estamos Tocando temas muy cruciales Vamos a continuar Lo que Venimos Tocando Porque la mayoría Pues ha estado conectado Con los servicios Entonces Sería diferente Si no fuese así Pudiéramos Repetir un sermón Cuantas veces Pero Siendo que la gente Ha estado ya Conectada En los servicios Entonces Pues hay que avanzar Si Ahora Aquí Aquí hemos entrado Y hemos estado Tocando los últimos servicios De Romanos 12 Exactamente Donde Pablo dijo que Debemos tener interés En una transformación De nosotros mismos Y Vimos En los servicios anteriores Como es que el tiempo Y el plan de Dios Una de las cosas principales Que debemos entender No hay muchos planes En la Biblia Dios solo tiene un plan Y es el plan de retención Y usted lo va a encontrar Que ese mismo plan Lo aplica siempre Como una edad Como una nación O como un individuo Si Entonces vimos Como Dios La promesa Desde Génesis Fue Que Dios traería Esa la simiente Correcta Para darnos la victoria Y esa simiente Vino Por Portadores Y esos portadores En el Antiguo Testamento Fueron tres mujeres Una fue Agar La otra Sara Y la otra María Esa nitidez Y esa calidad Fue haciéndose más grande Porque Sara Fue una esclava Perdón Agar Agar fue una esclava Y su hijo Por lo tanto Fue uno con características Pues Difíciles Porque Él era fiero En cuanto a la promesa Y el otro Isaac Por medio de Isaac Dios pudo traer a ese En una nación Pero luego vino Cristo Por medio de él El mundo entero Todas las naciones Pueden ser bendecidas Ahora Ese es el novio Porque cuando cayó El reino Tres cosas se perdieron La pareja El novio Y la novia Y el reino Entonces Dios Se propuso restaurar Lo primero que restauró Fue el novio Ese fue Cristo Jesucristo El postre era Adán Pero el mismo proceso Vimos que lo aplicó Con la novia aquí Cuando trajo a escena La iglesia apostólica Cayó en Nicea Y Entró a la edad Del oscurantismo Donde la Biblia Fue prohibida Completamente Toda la tiniebla Y oscuridad Pero luego empezó A nacer Una vez más Empezó a nacer Otra vez La palabra Dios Fue puesta a escena Otra vez Con Lutero Lutero otra vez Trajo a la Biblia De regreso Y eso eran las hojitas De la planta Eso era como Agar Luego vino Wesley Con santificación Eso era como Sara Luego vinieron los pentecostales Como restauración De los dones Y hasta ahí Tipificaron a las tres mujeres Como María María tipificó A los pentecostales Pero Luego Después de esa edad Después de María Vino El Espíritu Santo La palabra Dios En carne humana Es ser en Jesucristo Entonces para nosotros Exactamente la misma regla Después de la edad pentecostal La edad de la odisea La séptima edad De la iglesia Dios promete una vez más El regreso de la palabra de Dios Y Esa es esa promesa En lo cual Queremos centrarnos Ahora El punto es Como Porque una de las cosas tremendas Es que para cada tiempo Dios envía un mensaje Cuando Siempre la característica es Satanás trabaja arduamente Para que cuando Dios Envía su palabra La gente se le pase por alto Una vez que se ve el profeta O el mensajero Que Dios envía Recién la gente despierta Y dice Si verdaderamente Juan el Bautista Era un profeta de Dios Después que lo habían matado Después que Jeremías se va Oh Jeremías Que gran profeta Igual Cuando el Mesías estaba aquí Lo rechazaron Después que el Mesías se fue Oh si Que Jesucristo Entonces Siempre esa es la característica Entonces para nosotros Hoy en este tiempo En el que vivimos También Dios prometió Que enviaría un mensaje Final Eso estaba en Apocalipsis 10 El mensaje de los siete sellos El mensaje del misterio de Dios Porque Dios sabía Que el trabajo La Biblia dice Que el enemigo Cuando se dio cuenta Que le quedaba poco tiempo Entonces iba a poner Iba a juntar Todos sus poderes De todos De todos De tus mil años De obrar contra el ser humano Para traer a escena Una masacre espiritual Muy grande Bajo el cuarto sello Que vimos Ese caballo amarillo Entonces Pero es ahí donde Dios desciende Un pie en la tierra Un pie en el mar Y trae el libro abierto La revelación de los siete sellos Es ahí donde queremos centrarnos De lo que esto se trata Una de las cosas tremendas Que vimos allá es Que cuando Dios abrió los siete sellos Muchas veces nosotros pensamos Que nada mas son los sermones De ocho días Fueron tres años De continua revelación Se da cuenta Entonces Cuando usted mira Que el mensaje en si Era el misterio de Dios Y para ello Dios había prometido Que el enviaría su mensaje Por la vía del séptimo ángel Entonces Hay datos Que queremos juntar aquí Para luego entrar A mirar estas cosas Que son tan Indispensables Voy a dar solo Unas partecitas Del mensaje Del séptimo ángel Para que usted vea El enfoque que el tenía En su corazón Porque él sabía Todo el libro fue tocado Y había mucho entendimiento Pero el libro de Apocalipsis Se mantenía siempre Para los teólogos Se mantenía un poco distante Si Porque definitivamente Los símbolos Eran Muy difíciles De Estudiarlo pues De la manera natural Entonces Usted Mire Desde Yo voy a leerle Desde 1964 55 El entendimiento Que él tenía De lo que era su mensaje Porque recuerde Que en 1933 La voz Ahí aclamó en el río Le dijo Como Juan el Bautista Antes que Jesús venga Hubo un profeta En su primera avenida Que iba a venir Juan el Bautista Y él tenía el mensaje Que precursaría La venida del Mesías En su segunda avenida Es paralela En su segunda avenida Antes de su segunda avenida Pues Le dijo Tú tienes un mensaje Así como Juan el Bautista Precursará El mensaje La segunda avenida Y ahí voy a leerles Voy a citarles Y usted ya lo busca En su casa Y se informa Párrafo 30 Del mensaje Una vida escondida Dice así Párrafo 30 El mensaje Una vida escondida El párrafo 30 En este sermón Él dice esto Ahora nosotros Hemos permanecido En este terreno Por mucho tiempo Yo creo con todo mi corazón Que estamos en el umbral De entrar en otro velo Más allá En alguna parte En donde los más grandes Misterios de Dios Los más grandes misterios De Dios Serán dados a conocer A la iglesia Y yo de mi parte Yo tengo ambos Oídos y ojos Y corazón abiertos Para oír el mensaje Cuando venga Él entendía Para cada tiempo Dios envió un mensaje Pero tal como En la primera venida Igual en su segunda venida Entonces él entendía Cuando el mensaje venga Se tratará del misterio de Dios Porque obviamente Después Sobre todo Después de la segunda guerra mundial Se dio una lluvia De escuelas Y de universidades De teología Y de toda clase de rama Que estudia la Biblia Y una lluvia De predicadores con título Para estudiar el significado De cada escritura Y de verdad Mire donde terminó Una lluvia de religiones Pero a más de no poder Como jamás ha habido ¿Por qué? Porque el hombre Subestimó Lo que la Biblia es El entendimiento En el ser humano De lo que la Biblia es Se degradó Se degradó Entonces la gente pensó El entendimiento de la Biblia Yo lo puedo recibir De un hombre A otro hombre A las maneras Que recibo el entendimiento De matemáticas O de cualquier estudio En la universidad Y eso fue el error Cuando se pierde El entendimiento De lo que la Biblia Significa Entonces La soberbia se eleva Sobre la palabra de Dios Pensaron que lo podían manejar Y se da cuenta El resultado Religiones Hermano Que la gente Pues dice Tiene razón ¿Cuál será? ¿Cuál tendrá la verdad? En vez de ayudar A traer una confusión Y la mayoría Nada más Sigue una religión Por intuición No por una convicción Escritural ¿Se da cuenta? La mayoría Nada más De esa manera Se mueve Pero el profeta Aquí mirando Dice Él sabía Que un mensaje Iba a venir Esto en el 55 Cuando llega El 1962 Y le sucede La experiencia De los siete ángeles Viniendo Entonces Él en el mensaje Lo probio Por causa de su palabra Lo probio Por causa de la palabra Él dice esto Desde el párrafo El párrafo 29 En el párrafo 29 Usted va a encontrar A la mitad del párrafo Donde el profeta dice Que le pase esta experiencia Y él pensó Oh Esto viene con mi mensaje Ese es mi segundo clímax Ellos Estos ángeles Vienen para traerme El mensaje De parte del Señor Y grité Toda mi fuerza Como pude En el Avanzamos Al párrafo 46 Le estoy dando estos datos Para que usted entienda De Porque la vida cristiana En realidad Si el creyente entiende Cómo hacerlo Es lo más glorioso Que hay Es lo más sublime Que existe Porque Jesús Vino Y les enseñó A los discípulos Cómo operar la vida cristiana De verdad Quién podía tener Ese grupo de gente Impactaron el mundo Conocido de aquel día Porque hoy no Falta de entendimiento Observe El párrafo 46 Dice aquí La visión del otro día Ustedes saben Lo que tuve aquí No hace mucho Me dijo Lo que iba a suceder De cómo estaba Predicando en el sol Entonces Él dijo Ahora recuerden El segundo clímax Aún está por venir Y pensé Habrá un mensaje Ese es 23 de diciembre Del 62 Él Entiende Que iba a haber Un mensaje Y cuando viene el mensaje Era el misterio De Dios Los siete sellos Entonces Ese mensaje Al ser abierto Nos damos cuenta Que Dios Lo pasó a él Por tres Fases En su ministerio La primera parte Le dijo Toma de la mano A la gente Y sanidad Pues por todo el mundo A su cuerpo Porque el ataque Del diablo Es un ataque triple Primero es a la esfera Del cuerpo Del ser humano El siguiente ataque Es a la esfera Del espíritu De la mente Del ser humano Entonces cambió De ministerio El discernimiento Pero el tercer ataque Del enemigo Era el alma Y para ayudar Observe El ser humano Cuando era atacado Porque cada enfermedad Hoy día Se llama enfermedades Pero en realidad Es Cada enfermedad Lo trae a un espíritu Un demonio Para atormentar el cuerpo Para deteriorar La salud del ser humano Entonces Cuando eso ocurrió Nos damos cuenta Que el ser humano Entiende Cuando su cuerpo Está mal Por causa De que tiene De sus sentidos Lo detectan Y tal vez dice Me duele el oído Me duele la cabeza Y empieza a buscar ayuda ¿Por qué? Porque se da cuenta Que algo malo Le está pasando Y busca ayuda Cuando la gente También está enferma En su espíritu También se da cuenta Porque dice Me preocupo demasiado Me he puesto nervioso No puedo dormir Tengo insomnio Estoy desesperado La angustia me invade Entonces muchos Empiezan a buscar Ayuda Los psicólogos Algunos otras psiquiatras Terminan Buscando ayuda ¿Por qué? Porque la gente Si detecta Y se da cuenta Cuando está mal En su espíritu El punto es Que el ser humano En su alma No tiene sentidos Conectados con su cuerpo En su alma Entonces la condición De su alma Usted no lo siente Su alma puede estar agonizando Usted ni cuenta Se da Entonces Dios sabiendo eso Entonces por eso Es que el descendió Y abrió el misterio De la Biblia Para enseñarnos Por la Biblia Como nosotros podemos Diagnosticar La condición De nuestra alma De eso se trata El mensaje En el tiempo del fin Porque el ataque Del enemigo Ya no solo es al cuerpo Se da cuenta En los dos mil años Atacó al cuerpo Dijo Matamos creyentes Lo colgamos De una cruz Lo entregamos A los leones Al circo romano Y bueno Mataron más de 68 millones Que lo tienen registrado Ellos En la edad Del oscurantismo Porque el ataque Era físico Después de la segunda guerra mundial Se volvió un ataque Ya más espiritual Entonces aumentaron Los manicomios Y bueno La profesión De los psicólogos Hizo más fuerte Más provechosa Por causa de los ataques Del enemigo A esta edad Por eso que el ser humano No encuentra paz ¿Por qué cree Que la gente va Y usted dice Mira Se dejan dominar De un vicio Borrachos Es que hay una angustia Hay una posesión De espíritus Que no los dejan tranquilos Y los arrastran Hacia eso Y el ser humano No tiene la fuerza Para decir No a esas funciones No tiene el entendimiento Como librarse de eso Entonces Pero la última fase Es el ataque al alma Y en el alma Usted no se da cuenta No, no, no Porque no tiene ningún sentir Por eso cuando Jesús vino Sus sermones de él Fueron raros Porque Jesús empezó A predicar Del mundo invisible Del ser humano Le dijeron Pero estamos bien No somos borrachos No somos adultos Eso dijo Es en su cuerpo Exactamente Dijo Es como un sepulcro Que lo han blanqueado El problema está por dentro Afuera se ve bonito El problema es por dentro Entonces Todo el enfoque es En las cosas naturales Pero en realidad Cuando Jesús vino Empezó a enfocar adentro Y dijo Si ustedes no limpian Adentro del ser humano De nada le sirve Haber limpiado afuera De nada le sirve Entonces Él fue rechazado Pero Pablo vino Y nos empezó a desenvolver Lo que era el ser humano Cuerpo, espíritu y alma Entonces nos conectó Con el antiguo testamento Que era atrio Lugar santo Y lugar santísimo Exactamente Este mensaje Vino El ministerio del tiempo Del fin Vino con ese objetivo Para ayudar a la gente Primero en su cuerpo Luego en su espíritu Y al final en su alma Entonces Es aquí Donde nosotros Necesitamos enfocarnos Porque usted El real ser El real usted No es el que mira al espejo El real usted Es el alma Y su ojo natural No puede verse a usted mismo Su ojo natural Pues no va a ver su alma Pero lo que domina el cuerpo Es el alma Es el alma Usted muchas veces Sabe cosas Pero no lo puede llevar A la práctica ¿Por qué? Porque la mente No domina el cuerpo Por lo tanto Dijo lo que sé hacer No lo hago Pero lo que no quiero hacer Eso hago ¿Por qué? Porque el que da las órdenes Al cuerpo El cuerpo solo es un súbito Del alma Y Satanás lo sabe bien Por eso que en esta edad Trabajó mucho Para entrar Inyectar El error En la esfera del alma Y la gente no se da cuenta Porque dice Yo fuera no hago nada malo Pero cuando el error Es inyectado adentro Simplemente Ya es inevitable Que usted sea inocente Porque algún día Terminará haciendo Las cosas Las cosas que usted hace En lo natural Simplemente son las cosas Que primero tuvieron lugar En su mundo invisible Y voy a leer aquí Como Jesús nos enfocó En estas cosas En el Evangelio de San Mateo San Mateo capítulo 15 Porque en los días En los días de Jesús Igual hoy Nosotros nada más Nos cuidamos Se da cuenta Que si el predicador Ve de repente El muchacho por ahí Si lo ve que está El cristiano El creyente El joven creyente Tal vez lo ve que por ahí Llega borracho Y se asora Se preocupa Pobrecito El hermano está mal Pero cuando lo ve en la iglesia Ahí está contento El hermano está bien Porque está en la iglesia ¿Sabe por qué? Porque solamente se juzga De una manera física Tal como en los días de Jesús Tal como en su primera venida Igual en su segunda venida Igual a veces la mamá Ve a los niños Que van a la iglesia Tranquilo Contenta El papá hay igual ¿Por qué? Porque así era En la primera venida de Jesús Entonces ellos contentos Igual Pero cuando Jesús vino En realidad el creador Él sabe como nos creó Sabe como nos diseñó Entonces Él empieza a decir Dice el versículo 17 De San Mateo capítulo 15 No entendéis Que lo que entra en la boca Va al vientre Y es echado en la letrina Porque yo pensaba Si comes esto te contamina Si haces esto No le dice Si comen cosas Pues va al vientre Y eso va a la letrina Eso nada tiene que ver Con su vida espiritual Entonces dice aquí Pero escuche Pero lo que sale de la boca Del corazón sale Y esto Contamina al hombre ¿Se da cuenta? La contaminación del ser humano Viene por su lenguaje Ahora es tan poderoso Si lográramos prestarlo atención Porque la gente En realidad se desvía Por causa Sobre todo Estamos hablando De los creyentes Por causa de que Las verdades más poderosas Parece muy simple Que uno no le presta atención Pero Jesús está diciendo Algo tan tremendo Que está diciendo Que el hombre No podría ser contaminado Jamás La única manera De contaminarse Es por sus propias palabras Ahora Antes El adulterio Y el robo Y todas las cosas Cerradas ahí afuera Solo es una consecuencia De su lenguaje Solo es una consecuencia De su lenguaje Por eso Jesús dice Lo que entra Lo que sale de la boca Del corazón sale Y esto contamina al hombre Porque del corazón Sale los malos pensamientos Los homicidios Los adulterios La fornicación De los hurtos Los falsos testimonios Las blasfemias Todas las cosas físicas Erradas Que el hombre hace Primero tienen que estar En su corazón Y luego Él va a hablar De esos temas Se da cuenta Que muchas veces De esas cosas Se siembra desde el púlbito Y el predicador A veces ni se da cuenta El instrumento Más poderoso Que el diablo usa Para sembrar Las cosas pecaminosas En la gente Es desde el púlbito Si el predicador No es entendido Como en los días de Jesús De cómo Satanás trabaja Porque a veces La gente nada más Se da cuenta Que la persona está mal Ya cuando lo ven adulterio Cuando lo ven robando No Para que llegue ahí Tiene que haber pasado Un proceso largo Y muchas veces El predicador Jomenta lo errado Porque a veces Usted puede escuchar Predicadores Diciendo Pues si hermanos Vivimos en un mundo Muy malo Muy difícil La vida cristiana Es difícil Él está hablando Cosas que son mentiras Él está hablando Y está siendo Pobre de nuestros jóvenes Y Hay que ser comprensivos Él está hablando Cosas falsas Y de esa manera Él no se da cuenta Tal vez Tal vez en su razonamiento Humano Cierto Tiene un poco De compasión De la gente Pero en el momento Que él Empieza a ver Este mundo Más poderoso Dios nos llamó A ser cristianos En este día difícil Dios nos llamó A ser cristianos En este día Casi imposible Por eso cuando usted Habla Habla de perfección En la vida cristiana Automáticamente Lo van a decir Es imposible Solo Dios es perfecto Otra gran mentira El hombre Para que le vaya mal Tiene que hablar Mentira tras mentira Porque Jesús Dice el Pablo Que pagó el precio Para que la iglesia Fuese Santa Fuese gloriosa Fuese sin mancha Fuese sin arruga Nada Errado Entonces ¿Cómo podíamos dudar De esas cosas? Pero a veces No Es que eso Les es perfecto Entonces ¿Qué de lo que Jesús Dijo? Sed perfectos Como vuestro Padre Estén los cielos Es perfecto Entonces Todo lo que marca La diferencia Es lo que usted Habla Y si usted Empieza a vigilar Lo que usted Habla Y a darse cuenta Y a no dejar Que su lenguaje Sea negativo Y sea falso Hermanos Satanás tiene cero De posibilidades De hacerlo daño Porque él No es más poderoso Que el ser humano La Biblia No hay No hay escritura Que diga Y que dé testimonio Que Satanás Es más poderoso Es el ser humano No Después de Dios El más poderoso Es el ser humano Pero que pasa entonces Como hoy Satanás Y la gente Todavía lo confiesa Hermano Si el diablo Tú sabes Luchando Porque el diablo El diablo O sea Se da cuenta Como está en su lenguaje Eso En el lenguaje Del creyente No debe estar eso Porque las cosas Que van a derrotarnos Depende a donde Estamos enfocando Por eso Jesús Ahora Como es que logran Las cosas establecerse En su corazón Como es que logran Las cosas establecerse En su corazón Porque O en su alma Porque las cosas Que salen Hacia su lenguaje Es lo que sale De su corazón No de su mente De su corazón De lo que sale De su alma Pero como llegó A establecerse ahí Porque vía Trabaja El enemigo Para que nosotros Hemos leído aquí Escrituras Como En San Lucas Donde Donde dice Donde 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 Jesús Le preguntan Señor son pocos Los que se salvan Vamos a Volver al Evangelio de San Lucas capítulo 13 A donde le hacen la pregunta Alguien le dijo Señor Versículo 23 Alguien le dijo Señor ¿Son pocos los que se salvan? ¿Qué pregunta? ¿Son pocos los que se salvan? Recuerda está hablando de la gente que no va a perecer Y le dice esforzados a entrar por la puerta angosta Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán Que tremenda declaración de Jesús Porque muchos si van a procurar entrar Pero recuerden no podrán Y los que no podrán Mire Jesús dice ¿Quién te será? Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta Y estando fuera empecéis a llamar a la puerta Diciendo Señor ábrenos El respondiendo os dirá no sé de dónde sois Entonces comenzaréis a decir Pues delante de ti hemos comido y bebido Y en nuestras plazas enseñaste Pero os dirá Os digo que no sé de dónde sois Apartados de mí Vosotros hacedores de maldad Ahí se le liaron El llanto Y el crujir de dientes Señor pero Pero como que Si nosotros estuvimos ahí En cada reunión En las plazas En las calles Estuvimos Cuando te enseñaba Estuvimos en tu palabra Pero entonces ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Es aquí Donde debemos Decidir Aprender De nosotros mismos Dónde obrar En la mente O en el alma Las cosas que usted haga en su mente Dios dice Ni lo Usted puede hacer grandes servicios a Dios En su mente Dios dice Pero Señor Si hemos estado contigo Ni los conozco Porque la única cosa Que Dios reconoce Es cuando el hombre Opera en su alma Cuando la gente Opera en su mente Dice La Biblia La palabra de Dios Aleluya La Santa Biblia Cuando opera en su mente Y usted le pregunta A ver háblame Del primer sello No, no sé Cuando opera en su mente Solo es una actitud fingida Aparenta Y es una unción Tan tremenda Que le hace creer a uno Que ama la palabra de Dios Que le hace creer a uno Que le interesa La palabra de Dios Pero no tiene ningún interés De conocerla Pero cuando usted opera Con su alma Es diferente En el alma Usted no puede ser hipócrita No puede fingir Usted En el alma Lo que dice Lo hace Pero en la mente Hoy día dice Señor Te prometo Señor Que te voy a amar Más tarde Ni se acuerda Y está haciendo otra cosa Por eso Jesús dice Muchos procuran entrar Pero no lo van a lograr ¿Por qué? No entendieron Cómo lograrlo La única manera De lograr las cosas Es en la espera del alma Por eso Jesús dijo ¿De quién vale el hombre Que gane el mundo entero Y pierda su alma? Pierda Se da cuenta Que Jesús lo colocó Como que el hombre mismo Él De él depende Perder o ganar su alma Porque Jesús ya pagó el precio Para que el alma sea libre El precio está pagado ¿Pero qué es lo que pasa Con el ser humano? Hemos sido entrenados Desde niños Porque cuando tomó lugar La caída Fue jalado el ser humano Desde la espera del alma A la espera de la mente Pero desde ahí Cuando uno nace Uno es entrenado Para operar En la espera De la mente Desde ahí en adelante Entonces Están tremendo Estas cosas Que si el creyente Logra manejar eso Hermano La vida cristiana Es tan simple Tan sencilla Vamos a mirar un poquito Ahí en Génesis Capítulo 3 Para que usted mire Cómo fue Tomando este proceso Desde la espera del alma Hacia la mente Ahora La iglesia En el principio Fue jalada De la espera del alma A la mente Nosotros Viene la palabra de Dios Para jalarnos De la espera de la mente Hacia la espera del alma Entonces hay que entender Cómo salió Para saber cómo vamos a entrar Génesis capítulo 3 Vigile Dice Génesis 3 Pero la serpiente Era astuta Más que todos los animales Del campo Que Jehová Dios Había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios Ha dicho No comáis de todo Árbol del huerto Se da cuenta Que Dios nunca dijo eso Le cita Una frase Parecida Dios dijo De todos los árboles Del huerto Podéis comer Solamente Del árbol de la ciencia Del bien y del mal Lo comerás Pero que hace la serpiente Da vuelta la frase Dio vuelta la frase Para captar su atención Por eso cuando usted Cuando usted Va mirando En cierto lugar Algo Lo ve Lo vuelve a ver A la semana siguiente Pierde el interés Porque ya sabe Que algo está ahí Pero cuando va De pronto usted mira Oye Eso no estaba ahí Le llama la atención Siempre Su mente responde A algo nuevo Su mente responde A algo nuevo La mente es Es algo Que se mueve En la espera De la curiosidad No le importa Si es bueno o malo La cosa que quiere verlo Nada más Si es algo nuevo Quiere verlo Y la serpiente sabe Cómo jalar al ser humano Hacia La mente Por algo Una frase parecida Pero no era así ¿Cómo? Porque Dios le dijo De todo árbol De los huertos Puedes comer Solamente del árbol Que está en el medio De los huertos De ese no La serpiente La serpiente dio vuelta La frase Y dijo De todos los árboles No pueden comer Dios les ha dicho Que no coman De ninguno Y ella reaccionó ¿Se da cuenta? Ella reaccionó Si sabía que Ella dijo No así no es Si ella sabía Que es mentira Pues para qué Prestar atención A la mentira Pero cuando uno Es jalado Se da cuenta Cómo lo jaló De esa manera Entonces dice Y la mujer Respondió Reaccionó Rápidamente Respondió a la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Podemos comer Estás mal Le dice Del fruto Si podemos comer Pero del fruto Del árbol Que está en medio Del huerto Dijo Dios No comerás De él Ni le tocaréis Para que no muráis Eso es lo que pasa ¿Se da cuenta? Dice Cómo empezó A caer La iglesia apostólica Hermano Cuando se da cuenta Cuando nosotros Muchas veces Nos gusta Tener esa actitud Como que Alguien nos dice Algo A propósito A veces Jesús ni existió Y rápido Uno A ver Yo te voy a mostrar Que si existió Y uno empieza a reaccionar Pero si uno sabe Que es mentira Ni para que Y la persona Está convencido De eso Ni para que Verdar el tiempo Por eso Cuando al hermano Braja le dijeron Hermano Braja Yo quiero probar Dice que Algo de Jesús Que está mal Dijo Pero no por la Biblia Bueno Le dijo Si no vamos a hablar Por la Biblia Pues no hay nada Que hablar Si pero Pero Deme sus argumentos Yo le voy a dar Los míos No ¿Cómo vamos a poner Nuestros argumentos Cuando se trata De la Biblia Si usted no quiere La Biblia en escena Pues no hay nada Que hablar Entonces Pero cuando ella Cayó En esto Dijo No Si nosotros Podemos comer Entonces La mujer Le dijo A la serpiente ¿Qué? ¿Así le ha dicho Dios? ¿Dios le ha dicho Que se muerde? No No moriréis Otra vez Volvió a sembrar Algo nuevo Algo que nunca había oído Ella nunca había oído Que no hay muerte Al comer del árbol De la vida Ella siempre ve Del árbol De la ciencia Del bien y del mal Ella siempre ve Oído En Génesis 2 De que Comer de ese árbol Hay muerte ¿Se da cuenta? Entonces Cuando usted actúa Con la mente La mente Nada más Es algo No le importa Si es verdad O es mentira Solamente algo nuevo Rápido responde A eso ¿Por qué? Para que usted Entre a disfrutar Algo Tiene que entrar En la atmósfera De eso Cuando usted Entra en esa atmósfera De hambre Entonces puede disfrutar Un almuerzo Cuando conoce El mundo De alguno De los deportes Sabe bien Pues puede entrar En esa atmósfera Cuando no sabe nada Pues ¿Qué estará pasando? Entonces Dice aquí Le dice No moriréis Cuando Ella ya respondió Sabiendo que algo Está mal ¿Y por qué le prestas Atención A alguien que está Atacando la verdad? Está diciendo Opuesto a lo que Dios habla Y le prestas Él no es ingenuo Es diferente Es ahí donde usted Tiene que decir Es diferente Cuando alguien Realmente quiere saber Pero ese no quiere saber Quiere discutir ¿Se da cuenta? Este quiere discutir ¿Ve? Entonces dice Entonces la serpiente Dijo a la mujer No moriréis Ahora el verso 5 Si no que sabe Dios Que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Otro más No, no muere Sino que Dios tenía algo escondido Ahí y no quiere Que tú lo toques Dígale a alguien Mira Aquí hay una caja Pero no lo vayas a abrir Ya Listo ¿Para qué le dijo? Ni bien se vaya Hasta a ver ¿Se da cuenta? Pero dice Sin la mente Así es el ser humano ¿Se da cuenta? Cuando usted Cuando la persona Está en la mente Usted le dice Usted le dice Oye Puedes hacer Haz esto Al niño Tal vez le dice A cualquiera ¿Sabes qué? Limpia esta silla Limpia esto Y haces esto Pero si usted Le dice Diferente Le dice Oye Si o no Que tú no puedes Limpiar esa silla Y esta Y esta No lo puede hacer En tanto tiempo Que no puedo Se va Es diferente ¿Se da cuenta? Es muy diferente Entonces Entonces Por eso que La influencia De los padres Sobre el niño No funciona Porque los padres Le dicen No hagas esto Mira Si haces esto Te castigo Lo acepta Pero en el momento Que usted le dijo No haga algo Él quiere hacer eso Pero porque Tiene más influencia Los de los amigos Porque los amigos Van Si o no Que tienes miedo A mamá Hijito de mamá Tiene miedo Por eso no fumba ¿Para qué le dicen eso? ¿Se da cuenta? Así funcionan las cosas Y el enemigo Sabe muy bien Cómo funciona el ser humano Sabe muy bien Desde Génesis Por eso le dice Ah Sino que Dios sabe Que hay algo El bien escondido Si tú tomas esto Vas a hacer como Dios Vas a saber bien Y el mal Y nunca vas a morir Le empieza a soltar La mentira Nunca había oído eso Entonces ella ¿Qué? ¿Sí? Cuando la persona Es impactada Es impresionada Y a nadie Lo detiene A obrar ahí Usted no puede obrar En algo que no le impacta Algo que no le impresiona No puede hacerlo Y si lo hace Lo hace en desánimo Se da cuenta Que siempre se bombardeó Y se dice Se dice Pues Uy el trabajo Y se denigre La palabra trabajo Ya se fabricó en la mente Que es algo muy difícil Pero se bombardeó Se bombardeó Que el fútbol Pasión de multitud Desde que todo eso Si sale el trabajador Sale cansado Todo el día Todo desanimado Bien cansado Tal vez Quien sabe Ha estado medio Con sueño De pronto llega el trabajo Y le dice Vamos a jugar Un partido de fútbol Ahí se acabó cansancio Y se acabó todo Si le gusta eso No importa Si le tiran al suelo Si le golpean la cabeza Pero si se Un poquito Se golpeó allá En el trabajo Ya quiere Que lo atiendan El médico ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque en la mente Es que el trabajo Es algo muy difícil En cambio Lo otro Se le bombardeó Y se terminó Creyéndolo Que es deporte Es deporte Es algo que te Hace bien Es algo Entonces Cuando el creyó eso Por eso Usted no ve quejándose Oye me golpeé Nunca voy a ir Y a jugar fútbol No ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Cuando opera uno En la mente La mente Acepta las cosas Solo por Porque Nunca ha oído Por ser algo nuevo Por eso cuando Por eso cuando Aparece algo nuevo Oye mira Este carro del año O si no Este vestido De esta camisa Nueva Lo que tiene Ya no le impacta Y ahora Ya no le gusta Ahora quiere eso Algo nuevo Pero en el mundo De Dios No basta Solamente estar Motivado Si no en el mundo De Dios Se requiere Que uno Este haciendo Lo correcto Y eso solo uno Lo puede hacer En el alma En el alma Por eso cuando Muchas cosas Pueden parecer Muy bonitas Pero el verdadero Creyente Examina Porque en el alma Cuando uno opera En el alma Su entendimiento Que él tiene Lo lleva al alma Entonces en el alma No se quiebra Ese entendimiento Que él tiene Pero en la mente Si Porque Cuando La serpiente Lo jaló Hacia La mente Entonces ella citó Lo que estaba escrito Ella citó Podemos comer Dice El verso 3 El verso 2 Dice La mujer respondió A la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Podemos comer Pero del fruto Del árbol Que está en medio Del huerto Dijo Dios No comeréis De él Ni le tocaréis Para que no muráis Si usted retrocede Al capítulo 2 Usted va a darse cuenta De lo que se trata Esto Dice el verso 15 Génesis 2 15 Tomó pues Jehová Dios Al hombre Y lo puso En el huerto De Edén Para que lo labrara Y lo guardase Y mandó Jehová Dios Al hombre Diciendo De tu árbol Del huerto Podrás comer Se da cuenta Que la serpiente Dio vuelta A la frase Más del árbol De la ciencia Del bien Y del mal No comerás Porque el día Que de él comier Ciertamente Morirás Pero luego Viene alguien Da vuelta La frase De ningún árbol Puedes comer Rápido Reaccionó Entonces uno Tiene que aprender A conocer Su propio mundo Porque la mayoría De las veces El hombre Está entrenado A actuar En la esfera De su mente Se da cuenta Y cuando ella Fue sacada De su mente Ella está citando De esta misma Escritura Ella misma Cita eso En Génesis 3 Volvemos A Génesis 3 Hasta ahí Está correcto Pero cuando ella Ha reaccionado A algo que sabe Que es mentira Algo que no le interesa Saber la verdad Porque es diferente Que hubiese venido A decir Sabes que Como es Como es el mensaje En esta parte No Directo fue Dios ha dicho Alguna mentira Dios ha dicho No como Todo el árbol del huerto Si es algo Es una mentira Para que prestarle Atención Se da cuenta Cuando la gente Cae de prisionera Ustedes dicen Estoy molesto Con fulano Porque Si fuera verdad Bien Pero no Hablo mal de mi Ha dicho mentiras Si ha dicho mentiras Para que le presta atención Dijo que yo Yo esta fe Que le debo a alguien Yo no le debo nada Y la gente se aflige Y empiezo a tener Cólera Y ira Y tengo que reclamarlo Y deja que lo encuentre ¿Por qué? ¿Se da cuenta? Porque en la mente Es así La mente le gusta Rápido reaccionar Rápido responder Para Ponerlo al prójimo Contra su prójimo Al ser humano Contra su prójimo Para eso quiere reaccionar ¿Se da cuenta? Entonces Por eso que la gente Es derrotada Pero si Por eso cuando Jesús Le decía Belzebú Él nunca reaccionó Decían Es hijo de fornicación Ni les preguntó Dijo voy a traer Si quieren voy a traer Los datos Voy a traer testigos Para que vean Que yo nací en Belén Voy a traer Todas las escrituras No Hoy es Belzebú Nunca estuvo tocando La casa de Caifás Y de los más predicadores Para decir ¿Por qué hablan mal de mi? ¿Por qué me calumnian? A ver que pruebas tienen De que soy Belzebú Si es mentira El secreto es Si usted ya se dio cuenta Que es una mentira ¿Cuál es el secreto? Nunca prestar atención A la mentira A algo que es mentira Usted no le preste atención Pero ese fue su error Sabía que es mentira Y le prestó atención ¿Se da cuenta? Entonces Dice aquí La serpiente dijo No moriréis Y cuando vemos Que le sembró Lo siguiente en el verso 5 Si no que sabe Dios Que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Otra mentira Porque Dios nunca dijo eso Dios nunca dijo Dios dijo que si comes Eso sería muerte Ahora viene Si comes esto Serás como Dios Sabiendo el bien y el mal ¿Cómo lo sacó De la espera del alma Hacia la mente Hacia el espíritu? Con mentiras ¿Por qué? Porque la mente responde Siempre a algo Que sea nuevo Como nunca había oído Ahora Ella tenía la ventaja Que nunca Había oído La reputación de la mentira Nunca había sabido Toda la reputación Que hoy Satanás tiene De que es un mentiroso Y el padre de la mentira Y la consecuencia de la mentira Entonces ella respondió a eso Y de esa manera Satanás atrapa al ser humano Toda la vida Cuando el ser humano Está contento Por ahí Quiere estar feliz o algo La gente viene Oye fulano dijo Que tú eres así ¿Y qué se ha creído? No reacciona ¿Se da cuenta? Fulano dice Que tu camisa está fea Está bien El secreto es Nunca responder a algo Por eso Pablo dijo Algo que no edifica Algo que no sea Que ayude mi fe Que ayude No Ni pensar en eso Pero estamos viendo Cómo fue sacada Hacia la mentira Entonces cuando ella operó En su mente Dice aquí El verso 6 Cuando operó Y recuerde Ya sabía Sabía la palabra de Dios Pero ahora prestó atención A la mentira ¿Sabe qué pasó? No perdió No perdió el entendimiento No perdió el conocimiento De la palabra de Dios No lo perdió Por eso hay gente Que si sabe la palabra de Dios Pero ahora En vez de la palabra de Dios Guiarlo Más bien lo confunde Y dice La palabra de Dios me confunde No La palabra de Dios Nunca confunde Sino que uno Lo llevó a la esfera De la mente Y en la mente Si es así Por eso la Biblia Es sal de Babilonia Cuando hay sal de Babilonia No solo está hablando Salir del sistema natural Religioso Está hablando Salir del sistema Porque Babilonia Es confusión El ser humano Y el ser humano Siempre se confunde Cuando lleva las cosas A su mente Pero cuando es sincero Y empieza a tener Un fundamento De la verdad La cual es la Biblia Jamás va a estar confundido Pero cuando lleva a su mente Así sea la Biblia Él está confundido Por eso dice aquí Cuando ella oyó eso En el verso 6 Dice Vio la mujer Que el árbol Era bueno para comer Oye pero si Si ella misma está confesando En el versículo 2 Y en el versículo 3 Dijo es muerte Dios lo ha dicho Pero ahora ella ve Que le enseñó la serpiente A confiar En lo que ve En lo que ella entiende En lo que ella dice Pero lo ha examinado Lo ha probado Que es bueno Nunca ¿Se da cuenta? Entonces dice aquí Vio la mujer Que el árbol Era bueno para comer ¿Qué más? Era agradable a los ojos ¿Qué más? Árbol codiciable Para alcanzar sabiduría Entonces Tomó de su fruto Comió Y dio también A su marido El árbol comió Así como ella ¿Se da cuenta? ¿Cómo fue jalado El ser humano De la esfera del alma Hacia la esfera de la mente Y es ahí Donde Satanás Quiere mantener A cada ser humano Es ahí donde Satanás Quiere mantener ¿Sabe? La mente es así No averigua No se informa Solo reacciona ¿Por qué cree Que los problemas de familia ¿Usted cree que Satanás Quiere ver a las familias Correctamente unidas? No De repente Ve un poquito Por ahí La camisa Algo manchada Del hombre Viene a la mente Le dice Tal vez otra mujer La ensució Listo Ya está molesta Ni averiguó Si es así Ese pensamiento Solo reacciona Que bueno Agradable Trae del bruto Ni siquiera Dijo Espera, espera Esto es diferente A lo que Dios ha dicho Esto es opuesto A lo que Dios ha dicho No ¿Por qué? En la mente Uno no puede examinar Las cosas ¿Se da cuenta? Por eso el profeta Vino nos predicó El absoluto Uno para poder Caminar correctamente Tenemos que Establecer un absoluto ¿Bajo qué? Patrón Haríamos las cosas En este caso Cuando usted logre establecer La Biblia va a ser aquello Por lo cual yo me voy a guiar Y lo establece Entonces cualquier idea Que le venga Usted lo va A estar ahí Con la Biblia A la luz de los siete sellos ¿Se da cuenta? Por eso Jesús dijo Muchos procurarán entrar Pero no podrán ¿Saben por qué? Cuando alguien opera Con la mente Sale de un culto Y dice Sí, ahora lo vi Oye Más tarde A unas cuantas horas Nada más Ese ánimo Que tenía a veces En los servicios O a leer un mensaje Al saber una verdad Se le fue Mañana a vuelta Está desanimado Quería seguir al Señor Mañana ya quiere Pues Tal vez Desaparecer ¿Qué es? ¿Se da cuenta? Dice Vio la mujer Que el árbol era bueno Para comer Era agradable a los ojos Era codiciable Para alcanzar sabiduría Ella misma Por eso le digo Pablo Cuando nosotros Llevamos a la esfera De nuestra mente Ahí viene la caída ¿Por qué? Porque la mente No actúa correctamente Y como seres humanos Nosotros Estamos Habituados Desde pequeños A actuar Desde la esfera De la mente El niño dice Quiero Quiero ese chocolate El papá le dice No Porque te hace mal Esto lo otro El niño No dice Ah sí A ver ¿Por qué me hace mal? No El niño dice Quiero ir al suelo Y todo por el estilo Es un entrenamiento Para que cuando uno Llega a adulto Solamente se deja llevar Por algo Que viene de la mente La mente lo hace Simplemente Querer algo Desear algo No lo examina Solamente actúa ¿Qué pasaría Si una persona examinara? Si un hombre examinara Si yo fallo a mi hogar Si entro en el mundo Del adulterio Y empecé a examinar A ver cuál va a ser El resultado Con mi vida Con mi esposa Con mis hijos En la sociedad Él no entraría a eso Pero para que el hombre Falle Para que el hombre Este prisionero del errado Tiene que estar Habituado Acostumbrado Atado A actuar Desde la esfera De la mente Entonces por eso Muchos procurarán Entrar y no lo lograrán Porque no empezaron A lograr A decidir En su corazón Porque a veces Por la falta de entendimiento De en qué esfera Debo actuar ¿Se da cuenta? Por eso Por eso que dijo Pablo Vamos a transformar Nuestra vida No os conforméis Si no transformamos Por la renovación De vuestro entendimiento Para que de esa manera Sepamos Sepamos En otras palabras Examinemos Que sepamos Que examinemos Lo que es bueno Lo que es malo Si no Nosotros hacemos las cosas Sin examinar el resultado Porque encuentra Gente a veces dice Veinte años de creyente Y sin ningún resultado ¿Y por qué lo sigue repitiendo? La mente es así La mente es así Por eso Jesús dijo Estamos en amnesia El profeta no dijo Estamos en amnesia En otras palabras En locura Porque el síntoma De locura Según algunos científicos Es que Quiero Resultados diferentes Pero seguir haciendo Lo mismo Seguir haciendo Lo mismo Que ya estoy haciendo Pero que las cosas Cambien ¿Se da cuenta? Ese es un síntoma De locura Por eso Voy a mirar Algunos mensajes aquí En El sermón Preguntas El culto de preguntas Y respuestas Del veintiocho Del seis Del cincuenta y nueve Veintiocho Del seis Del cincuenta y nueve Observe Como el profeta Conocía este mundo Como el conocía esto Porque es un interés Siempre me he preguntado Por qué el resultado Es tan escaso Para muchos Y a veces yo encuentro Gente muy hábil Muy hábil Activa Motivada Trabajadores Pero por qué Por qué resultados En la vida cristiana Livianos Entonces cuando miramos Esta cosa Nos damos cuenta Del veintiocho El párrafo ochenta y uno Veintiocho del seis Del cincuenta y nueve Párrafo ochenta y uno Voy a leerles Cuando Cuando el profeta Va con su esposa Y pues Le pregunta Por qué dice Acá la gente americana Se viste así Y no según los principios Cristianos Entonces El párrafo ochenta y uno Dice Yo le dije amor Ellos son Ellas son americanas Eso es todo Y es la costumbre Aquí Ellas se visten así Porque es una costumbre Ven Ellas se guían Por su intelectualidad Su intelecto Entonces cualquier cosa Uno lo acepta Lo acepta Y hermano La gente lo acepta Cuando uno opera en su mente La gente lo acepta Sin examinar Si es así o no es así Solo lo acepta Y lo hace como verdad Como este esposo Que empezó a mirar A su esposa Ya Lo veía siempre Pero luego empezó a preguntarse ¿Por qué la salchicha Siempre Cortas un pedazo acá Y otro pedazo grande Acá a ambos lados Y lo botas ¿Por qué siempre Haces así? A no Dices que mi mamá Cocinera profesional Y ella me enseñó Así se hace Entonces la curiosidad Le pregunta a la suegra ¿Por qué usted la hace así? No es que mi mamá Le dice Lo hacía así Y luego le llama Pues a la abuelita Le dice Tengo una curiosidad De ese dato Dice que usted Le enseñó a su hija Y bueno Y luego a la otra hija ¿Y por qué usted Lo cortaba eso? No, dice que mi sartén Era tan pequeño Que no entraba Por eso tenía que cortarlo De ambos lados ¿Se da cuenta? Entonces el profeta Le dice ¿Por qué la gente Actúa así? No Porque estén convencidos Que las cosas son así Por costumbre Por tradición Se lo han aceptado No lo examinan No se informan ¿Es así o no es así? ¿Es la única manera? ¿O hay otra manera De hacer las cosas? ¿Se da cuenta? Entonces Es así El ser humano Tiende Cuando dice su mente Tiende a confiar Las cosas Sin importar Si son buenas O malas Solo la copia Hicieron un experimento En un Últimamente En un banco La gente va Hace su cola Ahí Pero ¿Qué sucede? A ver Vamos a ver Cómo reacciona Dijeron la mente Del ser humano Entonces ahí estaban Dos Ya Contratados Para el experimento Como que estaban Haciendo la cola Los dos primeros Ahí Entonces Como cada tres segundos Hacía un pequeño Ruy del reloj Y ellos se ponían de pie Y llegaron Los otros Miraban Y luego Otra vez Se sentaban Que raro Y otra vez Otra vez De pie Y otra vez Se sentaban A la cuarta vez Lo estaban haciendo ellos Y todos Y todos los que llegaban Miraban dos o tres veces Y lo estaban Haciendo todos No preguntaron ¿Por qué? ¿Para qué? Nada Solo El ser humano Cuando pierde En su mente Es así Por eso El engaño Prospera Por eso Es que prospera El engaño Desde Génesis Pero cuando el ser humano Decide Espere En cuanto Sobre todo En cuanto a la vida cristiana Ahora en cuanto a imitar Cosas en la tierra Puede que no nos arruine Tanto la vida Pero en cuanto a la vida cristiana Cuídese De no llevar a acciones A ninguna acción A su vida Si usted primero No lo examinó Si realmente Eso es verdad ¿Por qué cree que prospera Tanta religión? No se lo examina Solo dice Si nosotros amamos a Dios Y el Señor nos ha dicho Que hagamos esto Ah ya Amén Y la gente Ya no así Pero si fuera en su alma Si Dios te ha dicho Puedes demostrarme algo En la escritura Tu fundamento Algo No el Señor Vino un ángel Vino esto Y la mente misma Se imagina así Como lo ha venido el ángel Que tremendo Hermanos Por eso Jesús vino y se paró Cuando Satanás vino A decirle Ciertas cosas Mira aquí hay piedras hermosas Convierto en pan Y tendrás una arancera Jesús dijo Escrito está Y otra tentación Escrito está Y otra tentación Escrito está Que buscaba Satanás hacer Jalarlo otra vez Hacia la mente Porque una vez que la persona Está en la mente Desde ahí se le puede engañar Pero una vez Que la persona se ata Por eso Dios envió su palabra Porque si la persona se ata Y dice Cualquier cosa que Dios me diga Si yo quiero que me lo muestres En la Biblia Ahí Es donde la persona Es imposible engañarlo Por eso Jesús Escrito está Escrito está Y escrito está Y de esa manera Él no fue derrotado ¿Se da cuenta? Entonces Es impresionante Cómo funcionan Las cosas Por eso estamos Mirando esto Dice el profeta La pregunta aquí ¿Y por qué se visten así? Si así está fuera de la Biblia ¿Sabes por qué dice? Porque solamente Están juzgando Su vestimenta Como americanas Y como esta nación americana Empezó a establecer Ciertas modas Que lo han tomado Y no como cristianas Entonces ellos Están operando En el mundo De la costumbre La costumbre Es tan tremenda Hicieron un experimento Con una pulga Y empezaron a medir Hasta donde saltaba Un metro llegaba De altura Y luego Le empezaron a poner Un vidrio Reduciéndolo Un centímetro Las primeras Dos, tres veces Se golpeaba Y luego Exactamente Hasta ahí llegaba Y así lo redujeron De poco Hasta diez centímetros Y luego Le quitaron Ya no pudo ir Más allá De diez centímetros Nunca más Se dan cuenta Hemos caído A ese mundo Donde el animal Actúa Solo por instinto No lo examina Las cosas Por eso Si vosotros Entras al mundo De ser mi ovega Dice Oye mi voz Y luego La reconoce En otras palabras La investiga Minuciosamente Para asegurarse Que es mi voz No la toma No la toma así Por el amor De Dios O cualquier voz Aparece Yo soy tu Dios Yo soy Jesús Yo te amo Aleluya No Cuando uno opera En el alma No es así Cuando uno Apare la mente Si Dios Me habló A todos Lo llama Dios A todos Lo llama Estoy hablando Ya no cuadra Igual con mucha gente Entonces el problema Es eso Por eso Jesús dijo Muchos procurarán Y no podrán Entonces necesitamos Por eso De lo cual Usted se va a basar Todo el resto De su jornada Y es ahí Donde la Biblia Llega a tener El máximo valor Cuando se degrada El significado De la Biblia Para la persona No va a llegar A ninguna Ni siquiera Ni siquiera A la esquina siguiente En la vida cristiana Cuando lo hace Con el alma Porque cuando lo hace Con la mente Solamente es engañada La gente Hoy día Dice si Vaya a ver Un joven Cuando se acasa De una mujer Hasta le llora A la muchacha De verdad Si no mi amara No estuviera llorando Yo veo sus lágrimas Al mes siguiente Y no quiere saber nada ¿Por qué? En la mente ¿Se da cuenta? Es diferente En el alma Entonces Entonces El cuervo Que lo ataron Para que no come el maíz Un hombre misericordioso Cortó la cuerda Y los demás Cuervitos Le cortaron la cuerda Y volaba Y no podía pasar De ahí De esa distancia Ella no tenía nada El oso Que lo tenía Su jaula De tres metros Para cuidarlo Que no se extinga Se da adulta Y luego lo llevaron Por instinto Solo por motivación Nada más ¿Se da cuenta? ¿Por qué cree? Un hombre Que va al adulterio ¿Por qué va? ¿Lo examina bien? ¿A ver cuánto va a ganar? ¿Algo? No Después la desgracia Ya bueno Está arruinado Uno que va a embriagarse ¿Por qué va a ver? Voy a sacar cuenta Cuánto dinero tengo Cuánto gastaría Tengo que pagar esto No mal gastarían su dinero ¿Acaso no saben que está mal? Si saben que está mal Entonces ¿por qué lo hace? Basta que alguien lo motive No, no, no No debo tomar No debo hacer eso Viene alguien y dice ¡Oy vamos! No, ¿qué dijiste? Es que no, no Regreso rápido Y ya está ¿Por qué? No entendemos nosotros Cómo administrar Nuestra propia vida Porque hemos caído Fuera de la realidad La que Dios nos dejó No es difícil regresar Solamente se requiere entendimiento Mientras usted no tome la decisión De que su caminata Lo edifique Bajo un absoluto En este caso la Biblia Porque no hay otra cosa Sobre lo cual edificar Lo que vaya a funcionar Cuando Pablo caminó Poderosamente Cuando Isaías, Jeremías O todos los profetas Fue que ellos tuvieron Un absoluto ¿Se acuerdan cuando a Jeremías Le dijo Jeremías capítulo 28 Observe, este es un ejemplo Bien claro de lo que estamos hablando Jeremías 28 Dice Aconteció en el mismo año En el tiempo del reinado De Sedequías Rey de Judá En el año cuarto En el mes En el quinto mes Que Ananías Hijo de Azur Profeta que era de Gabaón Me habló en la casa de Jehová Delante de los sacerdotes Y de todo el pueblo Diciendo Porque Jeremías dijo Setenta años de cautiverio Y luego aparece Ananías Y dice Así habló Jehová De los ejércitos de Israel Diciendo Quebrante el yugo Del rey de Babilonia Dentro de dos años Se hará volver A este lugar Todos los utensilios De la casa de Jehová Quebrante el yugo De Babilonia Dos años Y todos regresan Acá hermano Eso fue una Algarabía tremenda Todo el pueblo Se motivó De una manera Tan tremenda Que Jeremías Se quedó Mirando Porque la gente No es Ah esto está más bonito Suena mejor Suena más razonable Y conveniente Para nosotros Lo aceptamos Así es en la mente ¿Por qué cree Que prospera Tanto engaño religioso? Estás predestinado Dios te ama Te va a llevar en el rapto Ni le dicen Ni por qué Ni cómo Ni le muestran En la Biblia Uno rápido Se lo acepta Porque suena razonable ¿Se da cuenta? Pero tenemos La advertencia de Jesús Señor so poco Lo que se salva Él dijo Muchos lo procurarán Pero no podrán ¿Por qué? Dice el verso Cuatro Y haré volver Dice a este lugar A Jeconías Hijo de Jogacín Rey de Judá Al Rey también Lo voy a regresar Y a todos los transportados De Judá Que entraron En Babilonia Así dice el Señor Así dice el Señor Trae tu dinero Y yo dice el Señor Y debo prosperar Y bueno Es una lluvia Y la gente Lo hace ¿Por qué? No examina A ver Y ese ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Así dice el Señor A ver quién realmente Tiene acceso Así dice el Señor No Uno se lo acepta Y es más Basta que dijera Mi nombre Peor Pues hermano Me está hablando Dios a mí Y Me ha dicho Que me ama Si la Biblia ya dice Que te ama Hermano Oh hijo amado Mi vida Porque te amo Si la Biblia ya dice Un don jamás Va a venir a repetirme Lo que la Biblia dice Porque Dios No quiere Y nunca ha permitido Que su palabra Sea colocado En segundo plano Es más Él dijo El cielo y la tierra Podría pasar Pero mi palabra Nunca pasará Él mostró Que más seguro Que el cielo Que el mismo cielo Es su palabra Pero no examinarlo Entonces Dice el Recículo 5 Entonces Respondió el profeta Jeremías El profeta Anías Delante de los sacerdotes Y de todo el pueblo Que estaba en la casa de Jehová En una reunión grande ¿Se da cuenta? Y la gente De una manera tremenda Ahí Y luego dice Jeremías respondió Y dijo Dice el verso 6 El profeta Jeremías Amén Así lo haga Jehová Y todos los transportados Han de ser devueltos De Babilonia A este lugar Todito el mundo Amén Jeremías ¿Tú qué dices Jeremías? Ahora pues Jeremías Amén Dijo Amén Pero sabes Dios es su alma Por eso él dijo Yo decía en mi mente Ya no voy a hablar Porque me trae problemas La palabra Y no podía Cuando usted opera en el alma Lo hace de todo corazón Es sincero ahí Entonces dice El verso 7 Y con todo eso Oye Esta palabra que yo Hablo en tus oídos Y en los oídos De todo el pueblo Bien dice Jeremías Así dice el Señor No puedo decir Sería llamarlo mentiroso ¿Cómo podía ser Entonces Jeremías Dijo bien Una cosa Quiero decirte a ti A ti Ananías Y a todo el pueblo Y a todos los sacerdotes Quiero decirles una cosa Dice el verso 8 Los profetas El profeta que profetiza De paz Cuando se cumpla La palabra del tal profeta Será conocido como El profeta Que Jehová En verdad Envió ¿Qué cosa? No Le dijo Vamos a la Biblia En la Biblia dice Que los profetas Está claro Cada profeta Mira el enfoque De su profecía Mira El énfasis De todas las profecías ¿Estás profetizando? Muéstrame un solo profeta Dice Que lo haya hecho Porque todos los profetas Profetizaron diferente Y si Que hay algún profeta En este caso tú Que está profetizando De paz Y que todo va a ir bien Veamos Que se cumpla Entonces Será reconocido Como profeta de Dios Se molestó ¿Sabe qué hizo? Tomó el yugo Que Jeremías tenía Porque Jeremías Está profetizando Dijo He puesto yugo A Israel Quitó el yugo Y se lo rompió Así dice el Señor Yo rompo el yugo Y se lo rompió Todo molesto Y toda la gente Se lo aceptó ¿Qué aceptaron? La mentira La desgracia Les fue mal Usted puede ver El caos en el que entró ¿Por qué? Porque hermano La gente si escucha voces La gente si vive visiones Pero cuando opera Con su mente Se lo cree todo ¿Acaso no dijo Pablo? Que el diablo Se disbraza Como ángel de luz Oye hermano El siervo del Señor ¿Acaso no disbraza A sus ministros Como ministros de justicia? El problema es Que nosotros tenemos Que entender Cómo lograrlo Porque Jesús nos advierte Muchos procurarán Y no lo lograrán ¿Por qué? Desde la esfera de la mente Uno no examina nada Pero cuando ustedes Esperen el alma Muy bien Muy bien predicador Dicen que eres siervo de Dios Dicen que Dios te llamó Porque la gente dice Yo estoy seguro Que Dios me llamó Yo estoy seguro Que Él me ha dado Esta sermón para ustedes Él me ha dado Palabra profética Para ustedes Y la gente Que opera en su mente Aleluya Pastor Pero la gente Que opera en su alma Vamos a ver Tu énfasis Hermano Si es como los de la Biblia Si es en el mismo Porque Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Él no ha cambiado ¿Se da cuenta? En lo que debemos Enfocarnos Por eso cuando vamos aquí Entonces el profeta Nos muestra Dice ¿Qué es? La gente se ata A la costumbre Y ya no se nos acostumbró Ya Hoy día Hoy día queremos nada más No nos importa Si es la verdad o no No nos importa Si es un predicador Verdadero o no Queremos un pastor Que sea verdadero o falso Ya no Eso no importa La cosa que creemos uno Que nos predique No importa La cosa que creemos uno Pero el verdadero creyente Yo quiero uno Pero quiero como la Biblia lo dice Como Dios lo ha prometido Eso es diferente Eso es diferente ¿Se da cuenta? Por eso Vuelvo al párrafo 81 Del Preguntas y respuestas Que estábamos leyendo Entonces decía Ellas son americanas Y es su costumbre Por eso ellas seguían Por su intelectualidad Su intelecto ¿Por qué? No examinaron Si así es ¿Se da cuenta hoy La moda de los tatuajes? ¿Por qué lo haces? A ver Explícame por qué lo haces No tiene una explicación Porque lo vio Y la mente Siempre quiere hacer Lo que vea Su prójimo hacer ¿Se da cuenta? Por eso cuando hicieron La propaganda del cigarro No fuma cualquiera Cualquiera no fuma Entonces la gente Para sentirse importantes Le dicen Es cáncer ¿Qué importa? La cosa que cualquiera No fuma No le examina Si es así o no es así Y a esa costumbre Estamos atados todos ¿Se da cuenta Cuando al hermano Branca le dijeron Ah eres Un afeminado ¿Cómo un hombre No va a fumar? ¿Se da cuenta Cuando lo jalaron Hacia eso Dijo Dame el cigarro Pero Dios riego Misericordia Cuidó su don ¿Por qué? El ser humano Nace inconsciente Y crece inconsciente De saber Cómo administrar Su vida Pero después Empezó a hablarnos Estas cosas Por eso dijo Ellos seguían Por su intelectualidad Y si usted Se guía por su mente Usted está Controlado por el diablo Es la única manera En la que Satanás Controla a la gente Porque Satanás Es el reino De la mentira ¿Se da cuenta? Es el reino De la mentira Por eso hay algunos Que van por ahí Y le dicen Oye mira Hasta gran pantalla Y barata Mira allá Como lo venden En la tienda Allá lo venden A tal vez Mil dólares Te lo doy a cien Que si Si pero no lo abras Porque te lo van a quitar Está tan barato Corre Llévalo a tu casa Rápido Dame el dinero Y si no la llega Un montón de piedras Cualquier cosa ¿Se da cuenta? ¿Por qué las estafas Funcionan? ¿Por qué? No es que mira No Lo has robado No, no, no Esto Entonces ¿Por qué Lo quieres vender Tan barato? Y si empieza a examinar Y dice ¿Cómo me compro Un producto robado? ¿Sabes lo que Lo que trae Consecuencia Lo robado? ¿No has leído El profeta Zacarías? ¿Que la maldición Lo persigue El resto de sus días? No diga eso La gente Pues hermano Se cabrían los ladrones Y se andan a comprar A lo robado Pero la gente actúa Sin entender Lo que la palabra Dios declara Sin examinar La consecuencia Que va a llevar Mis actos Ah, o estoy Doscientos Y sabes Si lo robaron Si lo robaron Porque si lo robaron Sabes lo que te va a pasar Uno no examina Solo se deja engañar Ve el presente Lo ve bonito Y ya está ¿Se da cuenta? Pero el verdadero creyente Por eso es que Se vuelve invencible Porque todo lo examina Al presente Hasta puede parecer Que piensa Y caminamos Nada más En nuestra propia prudencia Por eso dice Si usted camina Por su mente Si usted seguía por su mente Está controlado por el diablo ¿Qué es el mundo del diablo? El mundo de la mentira Entonces caminamos Engañando Y siendo engañados Dedicando Quiero asegurarme Si no estoy diciendo Un amén No estoy apoyando La mentira Quiero yo Convencerme Yo no quiero decir amén A algo Que por ahí ve Me parece bonito A algo que nada más Me jala A la emoción Y de repente Toma la mente Del hombre Pero Dios Toma el corazón Del hombre Dos mundos diferentes Son dos mundos Diferentes ¿Se da cuenta? Entonces Dios Toma el corazón Del hombre Por eso que dijo Ni los conozco ¿Por qué? Dios jamás acepta ¿Me serviste con la mente? Con la mente Nunca me puede servir Aunque piensa Que ama a Dios O sea Vamos a leer un poco Dios toma el corazón Del hombre El diablo hace mirar A algo Que usted puede ver Y usted dice Uy bueno Mire Entonces yo quiero examinar De que lado Voy a estar Pero cuando uno Es jalado a la mente Ya no examina Las cosas hermanos Ya no examina La consecuencia Que va a tomar lugar De mis actos De mis decisiones Es ahí donde Se marca la diferencia Seres humanos Que irán examinando Lo que hago Examinando lo que digo Examinando Lo que apoyo aquí Porque todo eso Tendrá resultados Aquí Y al otro lado Al otro lado cosecharon Ni los conozco Fuera de aquí No queremos que eso Coseche cada hermano Por eso Debe uno Preocuparse aquí Para revertir Esa situación Entonces dice Pero la Biblia dice Que desechemos Todo razonamiento Y por fe creemos Cosas que no vemos Cosas que no vemos Pero la fe Lo examina Sabe Sabe en que basarse Porque Jeremías No ha visto Pero Jeremías Está seguro Que Ananías miente ¿Por qué? No ha visto Pero ¿Por qué está seguro? Porque está examinando Por la palabra de Dios El patrón La forma La característica En la que Dios sobra ¿Se da cuenta? Entonces dice Por fe Creemos cosas que no vemos Y eso es lo que Dios hace Cuando él viene Al corazón Del humano Cuando Dios Usted deja de estar En su corazón Usted empieza a examinar Cualquier cosa Antes de hablarlo Lo examina Porque ¿Cómo contamina Satanás? A la persona Por su lenguaje Tiene que hablar La mentira Para él Entrar en error Una vez que él Habla la mentira Muchas veces lo habla Como verdad Porque piensa Que es verdad No la examinó Repite una mentira Y la gente termina Creyéndolo ¿Se da cuenta? Entonces Ve Si a cualquier católico Le pregunta ¿Por qué? El Papa Esa es la absoluta De la iglesia católica ¿Por qué es? ¿Por qué es? Pero dime ¿Por qué? Solamente la gente Lo aceptó ¿Se da cuenta? La gente lo aceptó Pero no Lo examinó Por eso dice El barrapo 82 ¿Estamos ahí? Dice En el jardín del Edén El diablo tomó La mente del hombre Ahí está En el jardín del Edén El diablo tomó La mente del hombre Dios tomó Su corazón Dos mundos diferentes El alma Y la mente Entonces Satanás No puede Hacer sus obras En la esfera del corazón Del ser humano En la esfera del alma Del ser humano Para que el hombre Tiene que ir A la mente De la persona ¿Sabe por qué va a la mente? Porque la mente No la examina Por ejemplo Usted sabe que Fulano sabe Reconocer billetes falsos A él no le voy a cambiar No le voy a dar billetes falsos Pero alguien no sabe A él sí Alguien que no examina Alguien que no reconoce ¿Se da cuenta? Por eso viene La paz en lo natural China Todos los productos Que manda A Sudamérica Perú Baratos y malos Pero eso China manda productos A Estados Unidos La misma marca Pero vaya a ver su calidad Porque dice Los americanos No quieren calidad mala Pero los americanos Lo miran bonito Suficiente Basta que lo vean Bien pintadito Bonito suficiente Si funciona o no funciona No hay problema Y ellos nunca Van a reclamar Solamente Quieren que sea bonito Que sea barato Y ya está Esa es la forma La cultura La cultura nuestra ¿Por qué? Se estableció Como digo ¿Cómo empezó eso De una manera De hacerse fuerte? Porque antes Antes los antiguos En estas tierras Ellos tenían Sus vajillas Sus platos Sus bastos Era oro Plata Y no tenían El oro y la plata Como símbolo De riqueza Sino pues Hasta De 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 limpieza Porque ningún germen Todos los germen Son muy débiles Ante la plata ¿Ve? Entonces ahí guardaban Su leche y todo Hasta que vinieron Los españoles Y dijeron Oye ¿Tienes plata? A todos los que Tienen oro Plata Se los están Matando Les quitan Todo Y si se enteran Que tú tienes Plata Ya fuiste Te quitan Todo Te llevan Tus hijos Y Que sí Entonces empezaron A enterrar Cosas buenas Y ahora Vamos a hacer De barro De lodo De las ollas De lodo Nuestros vasos Y todo De lodo ¿Tienes oro? No tengo nada No tengo nada Empezó la mentira ¿Se da cuenta? Entonces ellos se fueron Pero la gente se quedó Con esa misma unción ¿Y cómo está? Todo está mal Nada Usted está hablando Esas cosas No sabe que eso Es aquello Que trae escena Las cosas Erradas Entonces Desde ahí Uy si tienes algo No Porque Vienen los españoles Si fueron los españoles Naturales Ahora son los sobrenaturales Entonces la gente Le habla de vivir Una vida cristiana Consciente Ves un creyente Que avanza Oh Orgulloso Sober Altivo Y la cosa Que se En lo natural Nada más Si alguien se compró Su carro Ha de estar Ha de estar En Seguro Que por ahí Ha de estar Robando De dinero Ha de estar Trabajando En la droga No hay un buen Pensamiento De repente Que trabajador Esa persona Mira Mira ahora Le está yendo bien No Siempre El mal pensamiento Ahí Entonces lo mismo En la vida cristiana Por eso que Uno quiere navegar Con la opinión De la gente Y para eso Para que la gente Siempre esté Pensando bien De ustedes Hay que entrar A que tengan Compasión de nosotros Entonces cuando Venían los españoles Ahí Y se hacían Las personas Pobrecito No tengo nada Para que Porque si Si tienes algo Y si estás Las enfermedades Entonces uno mismo Hermanos Al vivir en su mente Atrae De sus poderes Del diablo Porque el diablo Escogió que la gente Opere en su mente De esa manera Los engaña De esa manera Venían Ellos Toda cosa Errada Por eso Jesús Cuando vino a enseñar Él empezó a decir Cuidado Porque por tus palabras Serás justificado Por tus palabras Serás condenado Entonces cuando Vemos aquí Dice Es que Desde Edén Dos mundos diferentes El alma El corazón Del ser humano Y La mente Entonces Dice Dios tomó Su corazón Y ese es el trono De Dios En donde Dios Mora El corazón humano Y si el hombre O mujer Son nacidos de Dios Entonces actuarán Conforme Al reino En que pertenecen Estamos actuando Donde nosotros Estamos teniendo Nuestra relación Con Dios Cuando usted Decide Recibir Su Cristo En su corazón Realmente De Ya no quiere Hacer Tiempo Le mostramos Como el sabio Salomón Entendía ese mundo Y nos empezó A mostrar Como era eso En el libro De proverbios Solamente Pero otra vez Párrafo 55 Ya usted lo lee Voy a leerlo rápidamente Porque me di cuenta Que estamos bastante Avanzados en el tiempo Dice así Primero Debo reconocernos Como pecadores Dignos de condenación Pues todos Hemos nacido en pecado Concebidos en iniquidad Y no hay Una parte buena En nosotros Si el cristiano Va a tener éxito Es lo primero Que tiene que establecer En su entendimiento ¿Por qué? No porque lo sienta Sino porque la Biblia Establece Que en cuanto a la vida Cristiana Pues no hay una sola Cosa de nosotros Que pueda Pueda tener valor Y ayudarnos Nuestra vida cristiana Ni en nuestro mundo Visible Ni en nuestro mundo Invisible Todo está contaminado Cuando uno entiende eso Dice Entonces nuestras mentes Examina Nuestras mentes son malas Nuestra alma está corruptible Nuestro pensamiento Nuestro pensamiento Es pervertido Cada imaginación De la mente Del hombre Es pervertida Es un pecador Además Nuestro cuerpo Es débil Nuestro espíritu No es bueno Estamos llenos De corrupción ¿Y cómo Podemos producir Una cosa buena Si es corruptible? Por eso hermanos La Biblia habla La diferencia Aquí en el libro De Proverbios De los dos mundos Proverbios capítulo 31 Dice el versículo 10 Mujer virtuosa Hablando de la iglesia De Jesucristo Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque suena ¿Cómo es esta mujer? Y esfuerza sus brazos Escucha esto Verso 18 Va Ve Ella ve Que van bien Sus negocios Para no se apaga de noche Va a ver A ver A ver Cómo va el mundo Interior De mis deseos De mis propósitos De mis objetivos El examina El creyente no El creyente no El creyente que va Con la mente No examina El verdadero creyente Que va en el corazón Son dos mundos Él examina Esto Que está A millas de lo que empezó Él le da igual Él no lo examina No se pone el termómetro ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia Por eso estamos buscando Que usted despierta Y entienda Cómo es Cuando la persona Opere en su alma Y cuando la persona Opere en su mente En este caso En la vida cristiana Porque en lo natural Es fácil Por lo cual le dan la razón Para estar activo Pero en la vida cristiana Es así Cuando uno opera en la mente No examina Si avanzó Si no La cosa que se mantenga Nada más Alrededor De una pequeña atmósfera Suficiente Pero el verdadero creyente Examina su mundo interior Cómo va a ver mi paz Cómo va Mi temblanza Mi fe Cómo va Mi amor Por Dios Todo eso empieza a ser examinado Y dice Entonces su lámpara Nunca se apaga de noche Su entendimiento De la palabra de Dios Sigue siempre Vigilando en cualquier No 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 En la noche El mundo de dudas El mundo de confusión Siempre está la palabra de Dios ahí No deja que la palabra de Dios Esté Ausente En cualquier situación De pregunta De duda De inquietud De incertidumbre Nunca suelta Esa luz Nunca Deja que se apague Eso Se da cuenta En eso tenemos que poner Nuestro corazón Porque Dios ya murió en la cruz Y pagó el precio Ya cumplió su promesa De abrir los siete sellos Ya nos llegó el mensaje En nuestro idioma Tenemos la Biblia Y tenemos compañerismo Es un momento glorioso Para explotar En una realidad De calidad de vida cristiana Como jamás se ha visto Solo se requiere Entendimiento De estos dos mundos Se da cuenta Y es ahí La caminata Hacia el amor divino Bueno vamos a parar ahí Que Dios lo bendiga Vamos a orar Gloria al Señor Dios lo bendiga hermanos Si Dios permite Continuamos Un poco Profundizándonos El día de mañana Señor Jesús Gracias por tu bondad De poder proveernos Señor Un tiempo con nuestros hermanos Juntarnos Adorarte a ti Y luego Fijar nuestra atención En verdad Desde tu palabra Con respecto A nuestro mundo real De nuestra alma Aquella La forma Caminando en voz de ti Señor Sobrando en nuestras vidas Te damos gracias Señor Gracias De sus almas Y de esa manera Señor Tu puedes recibir Lo mínimo Que cada creyente Pueda hacer Entonces Señor No seremos rechazados Al final del camino Entonces no seremos Solo aquello que buscamos Y nunca entramos Señor Dios Todopoderoso Que los días no pasen Señor Sin el creyente Pueda entender Y fijar bien Señor Con tanta precisión Cada uno de sus pasos En pos de ti Señor Es nuestra súplica Y a ello nos comentamos En el nombre de Jesucristo Señor Muchas gracias por todo Amén Dios los bendiga hermanos Aleluya Gloria Señor El séptimo sello Dios nos ha revelado El misterio triple De su segunda venida Aleluya 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 Hijos de Sion, alegraos y gozaos, Dios hace descender sobre vosotros. Lluvia temprana y tardía, como al principio, es la revelación de los siete sellos. Hijos de Sion, alegraos y gozaos, Dios hace descender sobre vosotros. Lluvia temprana y tardía, como al principio, es la revelación de los siete sellos. El séptimo se... El injertar del pueblo de Israel, la segunda venida, es paralelo a la séptima tropeta. El injertar del pueblo de Israel. Entonces la Virgen... Entonces la Virgen se alera en la danza, los jóvenes y juntamente. La diosa ha cambiado su lloro en gozo, porque descendió como un librito abierto. Entonces la Virgen se alera en la danza, los jóvenes y viejos. Juntamente, la diosa ha cambiado su lloro en gozo, porque descendió como un librito abierto. El séptimo sello, Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida. Y en paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. Aleluya, el séptimo sello. El séptimo sello, Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida. Y en paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. Canta, oh hija de Sion y da voces de jubilón. Gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. El séptimo sello, Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida. Y en paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. Una vez más, el séptimo sello. El séptimo sello, Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida. Y en paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello, el séptimo sello, Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida. Y es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El Señor Jesucristo los bendiga, hermanos. Estamos despedidos. El séptimo sello, Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida. El séptimo sello, Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida. El séptimo sello, Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida.